Por unito. Por unito, ¿no? Yo saqué cincuenta, no. ¿Qué número de ejercicio es? El once, princesa, el once. El once. El once, el once, ajá. Sí, pero también nos había hecho el el doce. Sí, el doce, ya he explicado, hijita, no seas graciosa, ya expliqué el doce. A ver, ¿qué otro número? ¿Qué otro ejercicio? ¿Qué curso? ¿Cuándo vayas? ¿Cómo? ¿Puede volver a explicar el doce? No, no. Ya no, hijita, esa es broma, ya. ¿Ese era el número? Débora, dime, princesa. ¿Ese era el número cinco? Ya, cinco. Catalina, estoy grabando, voy a mandar el video, ya otra vez miras el video, y ahí a cuantas veces sea necesario, hijita, ya. Por favor, princesita. El cinco, este cinco, este, Débora. Sí, profesor. Muy bien, princesa. Ya. Eh, la misma técnica que estamos aprendiendo, ya, es decir, vamos a buscar, este, números que tienen el mismo signo. Este tiene signo negativo, este tiene signo negativo, este tiene signo negativo, este tiene signo negativo, ya. Todos los que tienen signo negativo, lo voy a sumar, porque recuerda que signos iguales, los números se suman, ok. Entonces, voy a sumar todos esos que tienen signo negativo. Atención, por favor, ya. ¿De qué número hablamos? Del dieciocho, del veintitrés, del cuarenta y cinco, allá. De número dos, ok. Como todos tienen el mismo signo, se va a sumar. Ok. Listo. Sumamos, a ver. Cinco más tres, ocho, ocho más ocho, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Llevo uno. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ochenta y ocho. Entonces, ahí te va a salir ochenta y ocho con el signo negativo, ok. Listo. De la misma forma, vamos a sumar los que tienen el signo positivo. Este es positivo, 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 ya. Todos esos positivos, también voy a sumar, porque tienen el mismo signo, ok. Okidoki. A ver, estamos hablando de veintinueve, estamos hablando de dieciocho, de cuarenta y dos. Profesor, ¿qué estás haciendo? Este, este veintinueve, este dieciocho, este cuarenta y dos, y el setenta y ocho, ok. ¿Por qué, profesor? Porque todos tienen el mismo signo positivo, ya. Sumamos, ocho más dos, diez, diecinueve, veinte, veintisiete. Llevo dos. A ver, comprobamos. Diez, diecinueve, veinte, veintisiete. Está bien. Dos, cuatro, ocho. Dieciséis. Dieciséis. Tú sí sabes. La respuesta. De parte de quién. Ya. Y este signo más. Ahora, cuando son signos diferentes, se resta. Muy bien. El mayor arriba, que ciento sesenta y siete, y el menor abajo, que es ochenta y ocho. Listo. A ver, me presto del dieciséis, que se va a quedar en quince, y este va a quedar en diecisiete, ok. Restamos diecisiete menos ocho, nueve, ok. Listo. Quince menos ocho, siete, ok. Listo. Aquí sale setenta y nueve. El signo, ¿quién es mayor? Es más. Entonces, sale más setenta y nueve. O también, el signo se hace fantasmita, y queda simplemente setenta y nueve. Esa es la respuesta. Listo. Esa es la respuesta, amiga Débora. Gracias, profesor. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Profesor. Sí, sí, sí. Adelante. La ocho tampoco, no entendí. La ocho de mi nieta. Sí, profesor. Ok, cicatriz, cicatriz. Esta ocho, ya, esta ochoa. A ver, la ochoa, la ochoa, vamos a resolver la ochoa, a ver. Habíamos explicado, queridos muchachos, que cuando todos tienen el mismo denominador, el mismo número aquí abajito, en la respuesta colocas ya nueve. Listo. O sea, que todo esto ya no hay. Desapareció. ¿Qué te está quedando? Te está quedando así, te está quedando menos cuatro, te está quedando más diecisiete, menos veinticinco, más ocho. Bien, lo que hemos explicado hace un momentito, lo vamos a volver a hacer. ¿Qué, profesor? Que cuando tienen el mismo signo, se suman. Se suman. Correcto, muy bien. Tú sí estás aprendiendo, ya te puedes, este, dedicar a cocinar, ya sabes, las cantidades. A ver, en este caso, veinticinco más cuatro. Si sumamos veintinueve, profesor. Muy bien, entonces ahí te va a salir veintinueve, y los dos tienen signo negativo, siendo negativo. Y aquí vas a sumar diecisiete más ocho. A ver, lo voy a hacer aquí. Voy a sumar diecisiete más ocho. Siete, quince, llevo uno, veinticinco, ya. Entonces aquí tienes más veinticinco corriente, ¿OK? Y cuando son signos diferentes, ¿Qué se hace? Cuatro. Se hace cuatro ya, o sea que se resta, muy bien. ¿Y qué signo lleva? Menos. Claro, el mayor, menos. Este valor de menos cuatro colocas aquí. Entonces la respuesta es menos cuatro novenos la e, la e. Esa era la respuesta. Listo. ¿Alguna otra preguntito? Adelante, pregunten, por favor. Ya. Listo, queridos niños. Cuidado, sin llorar, sin llorar. Estoy grabando también la clase, no se preocupen, lo voy a enviar el video, y quien no ha entendido, nuevamente puede con el video repasar, ¿OK? Listo. ¿Alguna otra preguntita, queridos niños? Profesor. Sí. Profesor, ¿Puede ser las seis? Ya, ahorita hago las seis de bonita. Y, Jadelena, ¿Qué pregunta, hija? Le iba a decir si nos podía explicar las cinco. Las cinco, ya, las cinco y las seis. OK, OK. Las cinco y las seis. Han perdido las cinco y las seis. A ver. Primero las cinco, después me voy a las seis, a las seis de la tarde, no, a las seis, ya. A ver, eh, eh, cuando son signos iguales, se suman, signos iguales, se suman, ¿OK? Creo que esto he explicado, otra vez me están pidiendo, parece, ¿Ah? No sé. Sí, ya explicó. Y ¿Por qué me están volviendo a pedir? ¿Qué pasa? ¿Por qué me están volviendo a pedir lo mismo? No estoy para todo el día explicar lo mismo, pues, por favor, ¿Por qué me están haciendo esto? Ocho, diez, quince, dieciocho, llevo uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ochenta y ocho. Todos son signo negativo, ya, lo mismo me han pedido. Este que tiene eh, signos positivos. Ciento sesenta y siete. ¿Cuánto? Ciento sesenta y siete. Ciento sesenta y siete es signo positivo. ¿Y estos qué se hace? Se resta igual setenta y nueve. La resta es setenta y nueve. Okidoki. Listo, ya, lo mismo me están pidiendo. ¿Por qué están haciendo eso, querido niño? ¿Se dan cuenta? Después, Tiche, ¿Por qué le niegas? No, soy feliz, hace toda la vida. Ya, ahora voy a volver a explicar el ejercicio seis. El ejercicio seis. Listo. Ahí está, me han pedido el ejercicio seis. Listo. A ver, vamos por aquí, queridos niños. Atención, por favor. Ya. En este caso, igualito, lo que estamos aprendiendo, cuando todos los números de abajo tienen, son lo mismo, el mismo número se coloca aquí y ya este número desaparece. ¿Qué te queda? Te va a quedar el cuatro, que es más cuatro, te va a quedar el menos ocho, te va a quedar el más diez, y te va a quedar el menos uno. Listo. Recuerda que signos iguales se suman, en este caso menos nueve. ¡Achá! Signos iguales se suman, en este caso. Catorce. Más catorce. ¡Achá! Signos diferentes se restan, habla. Cinco, la resta. ¿Qué signo lleva? Mayor, más cinco. Más. Más. Ah, puedes colocar cinco nomás aquí, y la respuesta entonces es cinco tercios. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien. Aprovechando a los familiares, por favor, yo explico en clase esto mismo, lo mismo estoy repitiendo, mando videos, mando captura, los niños tienen que repasar, tienen que ver el video, por favor, queridos padrecitos, apóyenme en casita, ya este, alguna familia que están escuchando, por favor, apóyenme, ya, listo. ¿Le puede dar un mensaje de reflexión? A ver, ¿qué otro ejercicio? Profesor, creo que ya ninguno más, creo que ya explicó todos. Perfecto, ya expliqué todos. Ok, entonces, con esto ya nos estamos viendo, queridos niños, estoy grabando, el video de acá cinco minutos lo voy a subir, y repasan, ok. Ok, listo, este, muchas gracias por la atención prestada, queridos niños, nos vemos, feliz Navidad para todos. Chao, profesor. Feliz Año Nuevo. Chao, Deborita. Chao, profesor, feliz año. Nos vemos, cuídense, nos vemos, bendiciones. Chao. Chao.